Hola, a continuación conoceremos la asignatura Seminario de Normas Contables. Es un curso electivo de especialidad de la Escuela Académico Profesional de Contabilidad. La asignatura desarrolla, a nivel logrado, la competencia Contabilidad Financiera y Presupuestal. Su relevancia reside en comprender las bases teóricas y normativas de contabilidad como soporte importante para construcción de la información financiera. Al finalizar la asignatura, el estudiante será capaz de aplicar las normas contables como soporte para la situación financiera y la estructura de control interno, acorde con las normas internacionales de información financiera. Te damos la bienvenida a esta asignatura. Esperamos colmar tus expectativas y ten por seguro que te ayudaremos a resolver tus dudas e inquietudes. Una vez más, bienvenidos.